Salsa el día de hoy, pese a que no puede arrancar, no puede llevarse la victoria. Vamos a ver lo que sucedió en este primero de la serie entre charros de Jalisco, recibiendo por primera ocasión a el equipo de los Mayos de Navajoa. En el mismo primer episodio, el equipo visitante a tomar la ventaja. Primero, Kim Barnum se estrenaría con este imparable hacia el jardín derecho. Mandaba Alonso Harris que volaba desde la intermedia para el 1 por 0. El empate llegaría temprano. En el mismo primer capítulo, Manny Rodríguez a impulsar a Carlos Figueroa. El juego se empataba a una carrera por bando. Y ese empate solamente se mantuvo por un episodio, ya que en la parte baja de la segunda entrada, Steven Cardulo conecta cuadrangular solitario. El número 5 de la temporada y de esta forma los charros de Jalisco tomarían una ventaja que jamás se dieron en el encuentro. Esto a pesar de que no vinieron de atrás los Mayos para igualar las acciones, esta no fue la carrera que definió el juego de hoy. En la cuarta entrada, hombres en las esquinas y nowt. Santiago Chávez bateando, sale esta rola para doble play. En segunda el primero, luego en primera el segundo. Sin embargo, eso daba pie para la tercera carrera para el equipo de charros que ganaba tres carreras por una. Y en la novena entrada, intentando cerrar la puerta Grand Sides, se enfrenta a Jovan Rosa, quien conecta con Ron Solitario. Por todo el jardín izquierdo, la destruye para de esta manera acercarse en la pizarra. Tres carreras a dos, así finalizaría el encuentro antes de que llegáramos a la búsqueda del out 27. Esto con la carrera potencial en primera base. El turno para Paul León, quien conecta un rodado al intermedio. En bola ocupada, finaliza el encuentro y con ello el triunfo para el equipo de los charros de Jalisco. Como lo mencionamos, ya son siete victorias de forma consecutiva. Y en contraparte, el equipo de Mayo de Navojoa sufriendo su cuarto revés al hilo. Mientras tanto, por hoy, la victoria para los charros. Dos carreras, ocho hits, dos.